Bienvenido a RPP, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, don Guido Lombardi, Cayetana, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pues las primeras preguntas inevitablemente tienen que ir en la dirección, si se va a mantener o no, usted después del 28 de julio. Esa es una pregunta clave. No sé con cuánta claridad la pueda responder en este momento, porque eventualmente quizá usted no tiene la respuesta tampoco, es una decisión del presidente. Efectivamente, no tengo la respuesta, pero creo que en este momento hay una serie de problemas en el país que de alguna manera esa pregunta se pospone por sí misma, porque realmente hay cosas tan claves en el país hoy día, como el tema de la reunión de Espinar, el tema de Conga, el tema de la huelga de los profesores, todo lo que ustedes han mencionado realmente está en el día a día que prácticamente no estamos tocando ese tema. Cambiemos entonces el foco de la pregunta. No sabemos si usted se queda o se va, pero en lo que casi todos los analistas están de acuerdo es en que se necesita una remoción del gabinete. Una cierta frescura, un cambio de aires, algunos cambios sí se van a producir. Bueno, mire, normalmente en los gabinetes siempre hay cambios, hay algunos relevos. El presidente da una serie de tareas, las tareas a veces se cumplen al 100%, al 90%, al 50%. También este es un gobierno nuevo que recién va a cumplir un año, es un partido que no tenía cuadros, es un partido que ha buscado apoyo de otros sectores y creemos que en eso el gobierno se tiene que afiatar de alguna forma buscando gente y haciendo algunos reemplazos, algunos relevos que van a fortalecer, pero la dirección siempre es la misma, la dirección de la hoja de ruta. En eso sí estamos claros, se han hecho una serie de metas, objetivos, hay indicadores y eso es lo que va a primar. Ahora, esto el presidente lo va a analizar, normalmente lo hace con el primer ministro, no sé si va a hacerlo conmigo o con un nuevo premier, pero eso... O con Salomón Lerner. Hoy día Salomón Lerner en una entrevista en la revista Caretas ha señalado que es fundamental recomponer los lazos con la izquierda y que además se tiene que dejar de lado prácticamente un perfil técnico en el premierato y en los ministros por un perfil más político. ¿Usted cree que lo va a discutir con Salomón? Mire, no tengo idea, pero yo quiero decir que el presidente nunca se peleó con nadie. En el caso de los ciudadanos por el cambio, salió el señor Lerner y todos ellos renunciaron a su puesto, nadie los echó. No, y sigue en su puesto, ¿no? Sigue la señora García Naranjo, sigue en Uruguay, por ejemplo, o Nicolás Níñez en Argentina. Por eso le digo, nadie los echó. O sea, lo único que ha sido que nuevamente el señor Lerner se ha acercado con el presidente de la República a conversar sobre los temas del país. Pero que haya habido un rompimiento y que ahora se están reconstituyendo, no es tanto así. Ahora, cuando llega usted a la presidencia del Consejo de Ministros, señor Valdés, es en esa misma coyuntura de problemas en Cajamarca, ¿no? No había cómo salir de un entrampamiento y se suponía que con su llegada esto iba a funcionar. Esa es más o menos la imagen que teníamos todos. Sin embargo, no ha sido así, se ha complicado más el asunto y quienes son severamente críticos de su gestión dicen resultados. El señor Valdés llegó para resolver lo de Cajamarca y en realidad el problema se ha agudizado. Tenemos ahora facilitadores que ojalá permitan reencaminar esto. ¿Qué exhibiría frente a esas críticas como logro de su gestión en esa materia, el conflicto social de minería? En principio, cuando yo vengo al gabinete, no vengo a resolver solamente el tema de Cajamarca. A mí me piden conformar un gabinete técnico que haya mucha cohesión y que trabaje, que gerencie el país. Porque la parte política la iba a hacer el partido de gobierno y, por supuesto, con el presidente de la República. Y eso es lo que me he dedicado a hacer. Me he dedicado a reestructurar el Estado, me he dedicado a mejorar todas las OPDs. Pero allí, perdóneme que lo interrumpa, señor primer ministro, tampoco se nota un avance muy notorio. Es decir, quizá hay cosas que son poco visibles y que se tienen que hacer. Que poco se han comunicado, sí. Poco se han comunicado y poco se ven. No se nota una reforma del Estado. Ni en la Fuerza Armada, ni en las fuerzas policiales y todo lo que es seguridad ciudadana, que fue su primera responsabilidad en el gobierno, ¿no es cierto?, como ministro del Interior. Entonces, ¿cuáles son las reformas que se están produciendo ahí? Déjeme explicarle un poco. Ok. Por ejemplo, en todo lo que es la PCM. La PCM tiene una serie de OPDs. Hablemos Indecopia, hablemos INEI, hablemos Indesi, hablemos Enepret, hablemos el tema de Osinfor, hablemos de De Vida, hablemos del Consejo Nacional de Desarrollo y Descentralización, hablemos de Sierra Deportadora. Todos esos estamentos que tiene la PCM, todo eso se está trabajando de una manera muy singular y está avanzando bastante. También es cierto que nosotros hemos acercado el Estado hacia los ciudadanos. Hemos tenido muchísimas audiencias con representantes de gobiernos regionales, locales. Creo que tenemos más de 180 audiencias. Recibimos de cuatro a seis diarias, pero no solamente para evitar conflictos, sino para solucionarles sus problemas. Hemos hecho mesas de trabajo en Tana, en Piura. Ahora acabamos de hacer una en Puno, donde hemos sido ocho ministros de Estado. Hemos hecho ocho mesas de trabajo donde todos los alcaldes provinciales, distritales, han ido a resolver sus problemas, a ver sus proyectos, a ver todas sus posibilidades, sus presupuestos, su asesoramiento técnico. Estamos llevando al Ministerio de Economía a las provincias. Se va a hacer una oficina ahora en Puno para ver cómo se hacen los proyectos, instruir a todos. Entonces, estamos trabajando mucho el gobierno electrónico, el gobierno abierto, gestión pública está reestructurando todos los ROF. Entonces, esos son trabajos que no se estaban haciendo. Entonces, normalmente, el primer ministro se dedicaba a hacer política y esos eran unas islas, que cada una funcionaba de acuerdo a la buena voluntad que había en los diferentes jefatos. ¿A usted le dijeron que de la política se encargaba otra persona? ¿O el presidente o el partido, pero no usted? Pero eso fue público. Ahí vamos a tener unos poseros políticos de parte del gobierno. Pero yo no estoy diciendo que el primer ministro debe ser solamente técnico, también tiene que tener su parte política. Ahora, en el caso de Conga, cuando termina el gabinete LER, yo estoy en la última reunión, tuvimos nueve horas conversando con el señor Santos Saavedra y se quedó a firmar el documento al día siguiente. Sale el señor Lerner y retomo la posta como premier y yo digo, voy a ir a negociar, a terminar lo que hizo el señor Lerner. Entonces, voy a Cajamarca, me reúno con el señor Santos y le digo, señor Santos, muy bien, ya estamos aquí. ¿Qué objeción hay? Me dice, no, no hay problema, premier, vamos a firmar. Correcto, vamos a firmar. Ponen el documento en la mesa y le dicen un ratito, quiero que entre el señor Saavedra, el señor tal y el otro señor tal. Entran ellos y le dicen que no firme. Entonces, fue una burla para el primer ministro. Entonces, le dije, mire, yo como primer ministro no puedo permitir que se falte respeto al primer ministro, yo firmo y si usted no firma, yo no tengo por qué esperar. Y me retiro. Esa fue mi participación en Conga. ¿Por qué? Bueno, pero es que esa no podía limitarse a hacer su participación en Conga y por más que esté justificada de su redacción ante un gesto, en fin, de respeto, de mala educación, de falta de formas, habría que haber insistido en el diálogo y un poquito someterse. Tenemos que hacer una pausa, ministro. Disculpen que iba a este comentario. Volvemos de inmediato para que usted pueda explayarse en la explicación de ese incidente. 8 y 22 minutos de la mañana. Volvemos. Muy bien, tenemos ahí la participación del presidente del Consejo de Ministros en ampliación de noticias. En un ratito vamos a volver también con ellos. En tanto, son las 8 con 23 minutos. Establecemos contacto con Dayana Chávez. Nos tiene información de Cerca Yaú. Gracias.